Hazte protagonista del evangelio de hoy, involucrate en la historia. Dice así, el primer día de la semana Jesús se apareció a María Magdalena resucitado y le dijo ve y cuéntaselo a los demás. Fue, se lo contó y dice el evangelio y no la creyeron. ¿Te suena cuando a ti no te creen? ¿Te suena cuando a ti no te hacen caso? Dice el evangelio, después de esto se apareció a otros dos discípulos que iban de camino, los discípulos de Maús. Ellos volvieron, lo contaron a los doce, a los once y los demás discípulos y dice el evangelio y no les creyeron. ¿Te suena cuando no te creen y no te hacen caso? Y entonces narra el evangelio de hoy, después de la aparición a María Magdalena resucitado, después de la aparición a los discípulos de Maús resucitado, que se aparece entonces a los once cuando estaban cenando resucitado y entonces les echa en cara su dureza de corazón. ¿Cuántas veces has tenido el corazón duro y no has creído las verdades de Dios en tu vida? ¿Cuántas veces has sido como ellos y has ignorado o despreciado a los discípulos de Maús que vienen a anunciar de Jesucristo y les da un mandamiento que me lo da a mí, te lo da a ti, nos lo da a todos nosotros? No seáis duros de corazón y les dice, id y predicad el evangelio a toda la creación, no a un trocito de la creación. No vayáis, sino id y a toda, id y a toda, id y a toda. Ya sabes, ya sabes, ya sabes. Vamos. ¡Gracias!